Y condeno los actos del ELN en estos días en Arauca, ocho muertos, múltiples daños. La verdad es que no entendemos esa posición del ELN que por un lado quiere buscar la paz y por el otro asesina a los colombianos. Es hora que el gobierno colombiano le ponga los puntos sobre las ideas al ELN en la mesa de negociación.